Bueno, muchas gracias y buen día a todos. La verdad es un gusto estar en este escenario después de cuatro años, en lo personal estuve hace cuatro años acá, prepandemia, y en ese momento platicamos con ustedes lo que queríamos hacer, porque en ese journey que les vamos a contar, y tal vez yo no lo definiría como un journey de éxito, sino como una historia que hemos vivido en la organización, y que espero que en los errores de alguien más o los éxitos de alguien más, también podamos reconocer los caminos que podemos tomar en nuestras organizaciones o en nuestra carrera profesional. Entonces, les agradezco, ya nos presentaron, yo estoy a cargo del equipo de analítica avanzada e inteligencia comercial. Entonces, nuestra misión, como ustedes saben, y esto es medio romántico, pues es empoderar a la organización a través de decisiones factuales a todos los niveles, tanto desde el punto de vista inteligencia comercial e inteligencia competitiva. Eso quiere decir, pues, desde la información que ve el director general hasta la información que ven los operativos, que son las personas que salen a vender todos los días nuestros productos. Bueno, también es un gusto estar aquí, muchas caras conocidas de hace varios años. Pues nada, igual venimos, como decía David, a contarles un poco de la experiencia de estos años, lo que hemos vivido, sea bueno, sea malo, pero al final creo que es un aprendizaje que hemos tenido, y yo creo que aún seguimos construyendo ese journey para lo mejor dentro de un equipo de analítica avanzada, que estoy seguro que este tipo de eventos ayuda a enriquecerlo. Así que... Bueno, vamos, antes de entrarle un poco al journey, me gustaría darles contexto, porque, levante por favor la mano, ¿quién ha escuchado Arca Continental? Afortunadamente la mayoría, que bueno, pues somos locales, locales, pero Arca Continental es un embotellador del sistema Coca-Cola del mundo, y quería compartirles qué significa esto. En el sistema Coca-Cola del mundo hay dos grandes entes, de Coca-Cola Company y los grupos embotelladores, ustedes saben que también no somos el único grupo embotellador que es de Monterrey, pero entonces existe de Coca-Cola Company. Ellos se dedican a crear las marcas, la comunicación con los consumidores, los comerciales que ustedes ven, etcétera. Y los grupos embotelladores. El grupo embotellador es quien recibe el concentrado, produce, almacena, distribuye y vende los productos de Coca-Cola. Ahora, Arca Continental como organización no solamente tiene la producción, distribución y venta de productos de Coca-Cola, pero también, por ejemplo, de botanas como bocados, que algunos de ustedes lo deben de conocer, lácteos en Sudamérica y eso es algo de lo que vamos a platicar. Lo más interesante de esta sociedad es que como embotelladores nosotros tenemos el conocimiento o tenemos la información de todos estos procesos, del proceso de producción, del proceso de almacenaje, del proceso de distribución y del proceso de venta. Quiere decir que nosotros tenemos el contacto con todos los puntos de venta en donde ustedes ven Coca-Cola, nosotros tenemos esa información. Y esa es la riqueza que a nosotros nos da como equipo de analítica avanzada. Ahora, ¿dónde está Arca Continental en este mundo del sistema embotellador? Si se fijan, este es un mapa de América, estamos en el norte de Argentina, Perú, Ecuador, toda la parte norte de México. Si ustedes trazan una línea por ahí de Jalisco, para arriba, prácticamente son territorios que atendemos nosotros algunos en el norte y Estados Unidos en Texas, en Oklahoma y Nuevo México. Somos el único embotellador mexicano con presencia en Estados Unidos. Y algunos números que queríamos compartir con ustedes. El volumen anual de venta son 13.6 mil millones de litros al año. Somos 66 mil personas y ahorita vamos a hablar un poco de los retos de la escalabilidad, porque cuando hablamos de llevar una solución de analítica a 66 mil o a 30 mil o a 15 mil colaboradores, se vuelve un reto sumamente grande. Tenemos 45 centros de producción y 345 de distribución. Y esta es una compañía que ha crecido tanto en el negocio core, y al core me refiero a los productos de la familia Coca-Cola, como en la adquisición y merger y acquisitions de otras compañías. Entonces, imagínense ustedes ahora la complejidad del portafolio que nosotros como compañía tenemos que manejar. En 2006 teníamos 28 marcas y 128 SKUs. En 2022 cerramos con 168 marcas y más de 1.700 SKUs. Ahora, piensen ustedes este problema desde el punto de vista operativo. Nosotros tenemos que llegar a un punto de venta. Un abarrote, un misceláneo, un estanquillo, lo que ustedes digan. Y tenemos esa cantidad de productos y esa cantidad de clientes. Lo vimos hace rato en el slide. 1.6 millones de clientes. ¿Qué me refiero con clientes? Con estas tiendas, o las tiendas de conveniencia, o los autoservicios, o los puestos de comida, etcétera. Esos son nuestros clientes y tenemos 1.6 millones de ellos. Y tenemos esta cantidad de SKUs. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos lo mejor. Cómo los atendemos mejor. Cómo buscamos que nuestros productos estén de forma correcta, en el momento correcto, en precio correcto, en cada uno de los puntos de venta. Y este es un poco de la historia de los últimos años de Arca Continental. Arca, una empresa acá en 2012, fusiona Argos y Procor. Entonces, se compran bocados. Y a lo largo de los años, no los quiero aburrir con este cuento, pero la empresa ha crecido a través de compra y adquisición de empresas, nuevos territorios. Y eso, al equipo de analítica, pues le trae un reto bastante significativo. Y otra vez, es la escala. Y es qué hacemos, y es cuándo lo hacemos, y es cómo lo hacemos. Entonces, aquí empieza nuestro journey que queríamos platicar con ustedes. En 2017, habíamos hecho algunos ejercicios de lo que le llamábamos Big Data. Se llamaba Big Data en 2015. Para entender algunos efectos externos. Por ejemplo, oye, el clima. ¿Cuánto afecta esta lluvia a nuestro volumen de ventas? ¿Qué otros elementos existen? El económico, la seguridad, etcétera. Y de ahí aprendimos muchos de los efectos externos que tenemos. Y entonces se tomó la decisión de iniciar con un equipo de analítica avanzada o de ciencia de datos. Entonces, todo lo que nos dicen de empieza pequeño, así empezamos. Empezamos pensando y seleccionando algunos de los casos de uso que queríamos desarrollar y que queríamos probar valor. Y que ahora Raúl nos va a platicar. Pero todo empezó también con un convencimiento de la dirección general. Entonces, nuestro director general siempre ha sido muy apegado a estudiar tecnologías, a estudiar formas distintas de hacer las cosas. Y en 2017 empezamos este proceso de alineación. ¿Y qué quiere decir esto? Que llevamos en esta fotografía que ustedes ven acá, llevamos a los directores ejecutivos y al director general a una sesión para entender que carambas es ciencia de datos. Porque nosotros, y estoy seguro ustedes, tienen un mucho mejor conocimiento que cualquier persona que esté dentro del área funcional. Y lo que tenemos que decir, y por ejemplo ahora nos toca lo mismo hacer con Generative AI, es qué carambas es. ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? ¿Y qué debo de hacer con ella de forma responsable? Entonces, adelante Raúl. De acuerdo. Y parte, digo, un poco de lo que menciona David, o sea, el desarrollar, el investigar y el estar en constante conocimiento de este tipo de herramientas, creo que es algo que personalmente cada uno de nosotros lo puede hacer. Pero un punto muy importante es el hacerlo de manera estructurada y de manera que realmente impacta a la organización. Esto quiere decir, con una estrategia alineada desde el top management que es parte importante de lo que iniciamos en el 2017. Posterior a esta sesión, nos vimos en la necesidad de ver, oye, bueno, qué posiciones, con cuáles posiciones construimos y cuáles posiciones vamos creciendo. O sea, creo que al final, y aquí vienen en íconos varios de los roles que todo mundo conocemos hasta ahora. Un científico de datos tiene que estar en la organización. ¿Cómo define un científico de datos versus un ingeniero de datos versus un arquitecto de soluciones? Y ver sus términos nuevos en ese momento que se venían manejando, desde un traductor de datos. Oye, ¿cómo hago que el equipo conecte con el negocio? Ahora, los analistas, ¿cómo tengo los datos necesarios para cada uno de los desarrollos de las soluciones? Y ahí, incluso el primero que está ahí, la definición de ese logo que tenemos es el director. O sea, el director de la organización. O sea, que era parte importante dentro del equipo y así lo estructuramos desde un inicio. O sea, porque podemos estar desarrollando el mejor algoritmo posible, pero si al final no se lleva a cabo, pues queda en la computadora y está bien padre ahí. Entonces, realmente desde el equipo tiene que formarse y verse como una parte pendular importante. Que por eso recabamos, empezamos todo con la alineación del top management en esa estrategia que queríamos construir. Y antes, por ejemplo, de pasar a esto, recuerden que hubo varias opciones que pasaron por nuestra cabeza cuando queríamos armar un equipo de ciencia de datos en la organización. Uno era traer un tercero, porque pues alguien sabe más, un consultor. Otro era desarrollar lo interno. Otro era hacerlo híbrido. Y la decisión que tomamos en su momento fue hacer lo interno. Porque otra vez, recuerden que venimos de una organización que tiene 127 años, que nació con Topo Chico. ARCA nació con Topo Chico, PROCOR nació con Topo Chico. Entonces, es una organización que tiene años, que tenemos 97 años siendo partners de Coca-Cola, pero la riqueza de tomar esta decisión es el choque cultural, o el choque de conocimientos. Es, ¿qué pasa si tú pones un científico de datos con la persona de precios, o la persona de estrategia comercial, o la persona de estrategia de canales? ¿Cómo se va a dar esa conversación? Pues aquí era un ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, al final. Desde 2017 era un ejemplo. David viene del lado de negocio. Ese no fue tan choque. Y yo del lado técnico, ¿no? Pero creo que ha sido una buena combinación, más o menos. Más o menos. De hecho, un poco a lo que menciona David, me acuerdo en 2017 teníamos una plática con los amigos de Microsoft, ¿no? Donde nos dicen, oigan, a ver, ¿ustedes pueden proyectar datos demográficos de manera que el gobierno quisiera? O sea, para México, tomar Coca-Cola, tomar Ciel. O sea, tú puedes ver cambios, patrones demográficos, con sólo ver el propio consumo y venta de tus productos. Entonces, realmente esa calidad de información y esa cantidad de información que tenemos y la manera que la podemos explotar con todos los puntos de venta, porque como saben, Coca-Cola llega a todo México, o sea, cada rincón del país, pues era una gran responsabilidad, ¿no? Que entren en este journey que estamos contando. Y bueno, ya tenemos alineación y el director de la organización dice, sí, yo estoy totalmente convencido, vamos a poder empujar los proyectos, las personas. Pues ahora viene, y luego, ¿qué hacemos? Lo usamos en una computadora, lo hacemos todo local, empezamos a construir una arquitectura, ¿no? ¿Qué soluciones y cómo podemos desarrollar? Y de hecho, de esto platicamos nosotros el año pasado, bueno, lo platicó el equipo, ¿cómo fue nuestro journey en eso? Porque fue un journey específico entre, empezamos con, primero con computadoras locales, en los análisis iniciales que decía David, posteriormente nos vamos a máquinas virtuales, específicas para trabajar, o sea, trabajando con SQL Servers, y poco a poco, oye, pues ya vamos a utilizar soluciones desde, empezando con R, migrando a Python, viendo a escala, utilizando maneras donde podamos maximizar el cómputo distribuido, también teniendo herramientas como Atabricks para poder tener esa integración dentro de los lenguajes y el poder que nos da herramientas de cómputo distribuido. Pero al final también, una parte esencial es el, cómo todas esas herramientas conectan con las bases de datos de la empresa y cómo salen, o sea, al final estamos nosotros, si se lo quieren ver, como en una incubadora dentro del equipo, dentro de la organización, donde somos, tenemos cierta, o no cierta, mucha flexibilidad en el que herramientas utilizar, pero al final nos tenemos que adecuar también a los procesos de la organización, al ERP que tenemos, a las herramientas tablets que tenemos, con las cargas en batch que se tienen. Entonces, esa conexión y esa integración, desde hoy tenemos lo que quieras utilizar, muy bien, y cómo lo conectas y cómo te metes a los procesos de lo que se tiene que utilizar. Entonces, ahí entra una parte que creo que ha sido bastante retadora, que el equipo de arquitectura e ingeniería de datos realmente ha hecho bastante bien. O sea, porque muchas veces nos, y me gusta mucho este slide y platicar de esto, porque muchas veces creo que nos clavamos en la parte de ciencia, modelos, mejor algoritmo, pero la parte de datos realmente es toda la base con la que se construye eso. Y bueno, definición de valores, esa foto la queríamos poner, fue en el 2018 en México, donde era, oye, pues vamos a involucrarnos en este ambiente, en este ecosistema, porque literalmente hablamos como un ecosistema de datos, donde cómo no sólo vemos cuestiones técnicas, que las cuestiones técnicas de nuevo son bastante enriquecedoras, pero también las cuestiones culturales, y bueno, ese era nuestro primer evento en el ATA y ahí todavía seguimos David y yo, yo con más pelo. Con más pelito, un poquito. Y se me olvidó platicarles, cuando en 2017, que esto debe ser 2018, no me acuerdo, que se va, esta era la cantidad de personas que estábamos acá y me acuerdo cuando fui y le presenté al director general, exdirector general de la organización que queríamos hacer esto, pues muy a su estilo, sí convencido y todo, oye, padrísimo, porque le mostramos, oye, la cantidad de casos de uso, oye, en las líneas productivas y cómo optimizamos los camiones, hay unos números acá bastante interesantes y su respuesta fue, porque, oye, ¿qué necesitamos para eso? Desde el punto de vista de roles, equipo, arquitectura, etcétera. Y la respuesta fue, quiero eso que me estás diciendo del beneficio con la mitad de lo que me estás pidiendo. Entonces, a partir de ahí, esto fue lo que, como empezamos el equipo. Y acá, por ejemplo, es, primero definir el caso de uso. Hicimos algunos que van más al frontline, a habilitarle al promotor o a la persona que va a vender los productos de Coca-Cola, cómo hacer mejor su trabajo con información, ¿no? Su yeste de order y todo esto. Y es algo clave para el equipo que nosotros tengamos un acercamiento con la operación. Primero que vayamos a vivir cuál es el pain point. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las oportunidades reales de mercado? Porque desde el escritor de repente se puede ver padrísimo, pero a la hora que vamos y entendemos la rutina, porque es una persona que tiene que visitar 65 clientes, que le dedica 5 minutos a cada cliente y que le estamos pidiendo que negocie, que ejecute, que cobre, que entregue, que haga, etcétera, ¿no? Entonces, también es parte importante entender este proceso. Y yo creo, o sea, en ese journey, también, o sea, es parte esencial del equipo al estar en visitas y al estar cercano a, oye, si el promotor o la herramienta que vas a querer que se utilice tiene que estar en el mercado con clientes, literalmente vendiendo y negociando Coca-Cola, pues vamos con ellos y vamos a entender el qué está pasando, ¿no? Desde el director, gerente, analista, todas las personas involucradas, la idea es que estén y tengan ese acercamiento porque al final te da un contexto más interesante en tu trabajo de cómo hacerlo mejor para entregar el valor que la organización está pidiendo. Y eso conlleva tener objetivos establecidos comunes, ¿no? O sea, no puede ser que nosotros, como área de analíticos o de ciencia de datos o como lo quieran llamar en su organización, o sea, vamos a construir los mejores modelos con el menor mape o el menor área bajo la curva o el menor error y por otro lado, o sea, vamos a vender más del equipo comercial si tu proyecto es comercial, ¿ok? Y dónde empata lo que tú estás diciendo con lo que ellos están diciendo, ¿no? Entonces, esa parte esencial de empatar los objetivos, tener sesiones de colaboración y otra vez lo reforzó el top management, realmente convencido de esta solución porque es donde se pueden ver y es como, ah, bueno, la estrategia está clara, pues entonces este es el objetivo dentro de esa visión para un área, o sea, para el área de analíticos y para el área operativa. Entonces, eso es clave, o sea, yo lo pondría en este estudio, o sea, el tener ese objetivo en común con el equipo operativo para el desarrollo de los proyectos es importante en cada uno de ellos. Y bueno, aquí menciona un poco lo que decía David, ver qué proyectos, en qué áreas y cómo trabajarlos. O sea, al final nosotros fungimos como un área corporativa, o sea, literalmente vemos cada uno de los proyectos y no todos los proyectos es importante, vamos a tener o tienes que tener el mismo acercamiento, el mismo involucramiento. Tal vez en algunos tú vas a decir, oye, lo voy a desarrollar, se desarrolla completo porque es parte de core business, entonces todo lo voy a desarrollar internamente, toda la propiedad intelectual la quiero entrar dentro de la organización. Tal vez va a haber otros donde, oye, este proyecto va a ser híbrido, vamos a trabajarlo con un externo, muy bien, pero va a estar en acercamientos y checkpoints con algunos del equipo interno. Y va a haber otros donde, oye, tal vez para estos proyectos vamos a hacer un software as a service, muy bien, es un software as a service también donde nosotros entramos en la evaluación de la plataforma para que cumpla los estándares de calidad, ¿no? O sea, y creo que durante estos cinco años ha crecido mucho la necesidad de soluciones de este tipo, entonces, pensarlo como estrategia, vamos a tener un área interna y para cada requerimiento de la organización dentro de una organización de más de 60 mil colaboradores, vamos a entrar las primeras cinco personas que empezaron, o luego 10, o luego 15, vamos a hacerlo, pues tú vas a hacer el cuello de botella, ¿no? Entonces, realmente tienes que tener esa visión de decir, a ver, esto lo hacemos interno, lo desarrollamos interno, esto funciona híbrido, esto va a ser software as a service y esto vamos a tener que recomendar cualquier otro tipo de caminos de los que estamos hablando. Pero esa definición te ayuda también en el crecimiento de proyectos y lo que dice David, más proyectos, más cultura dentro de la organización en este tipo de soluciones. Oye, y hay algunos de los retos que tiene la organización donde definitivamente no nos íbamos a meter, les cuento rápido una historia, alguna vez hace unos tres o cuatro años, uno de nuestros clientes son cines, ¿no? Cuentas clave. Y entonces, llegaron conmigo y me decían, oye, tenemos un problema porque no atendemos bien a este cliente, a este cine, entonces necesitamos, y así con la palabra genérica, que utilizamos o utilizan los funcionales, necesitamos analítica avanzada para esto. ¿Qué? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es tu problema? Entonces me decían, oye, lo que pasa es que nosotros no logramos abastecer de forma correcta la demanda de estos clientes. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué? Ah, bueno, porque tiene una, ¿cómo se llama? Una demanda muy irregular. ¿Por qué? Pues porque a veces se les llenan las alas y a veces no se les llenan las alas. ¿Por qué? Pues porque de repente si es una película, si es taquillera o no es taquillera, entonces, pues eso afecta mucho la demanda. Y le dije, ok, entonces quieres que nosotros nos volvamos a pronosticar si la película va a ser taquillera. O sea, ese es el problema que tienes para solucionar, ¿no? Eso es lo que tenemos que solucionar. Entonces, muchas de las cosas y en este journey que hablaba Raúl con todas las áreas es sentarse y preguntarse qué es lo que quiere lograr la organización, para qué lo quieres y qué es lo que necesitarías hacer. Entonces, este es uno de los ejemplos que decía Raúl en donde decimos no nos vamos a volver, ¿cómo se llama? Raiders de películas taquilleras o no taquilleras o blockbusters, ¿no? Dale. Sí, y bueno, al final esto es encaminarlo y verlo y trabajarlo hasta que se vea en el estado resultados de la organización. O sea, platicando siempre con colaboradores es, oye, yo no sé si mi proyecto realmente se ve en el P&L de la organización. O sea, yo no puedo darle un punto contable el proyecto que yo estoy haciendo y el beneficio. Bueno, pues tenemos que trabajar hasta verlo ahí reflejado. ¿Saben? O sea, si no lo vemos reflejado, pues realmente el impacto se pierde entre todos los demás y creo que aquí tenemos expertos en diseño de experimentos se puede perder entre todos los demás factores que aplica, ¿no? O sea, realmente el asegurarlo y el verlo y que realmente la organización se convenza de que ahí está es clave. O sea, este, por ejemplo, es un reporte de inversionistas de, no sé, alguno de estos cinco años que ha sucedido en donde realmente se refleja toda una página de lo que se está haciendo con el área de analítica avanzada. O sea, ese nivel donde con los inversionistas, con los accionistas y con los dueños se dice, a ver, este punto contable está asegurado de que es por beneficio de X o Y proyecto. Y otra vez, no voy a decir que es fácil, ¿no? Pero realmente dentro de esto yo tengo un objetivo que se tiene que lograr como equipo de analítica avanzada. Y divertirnos, ¿no? Hemos pasado muy buenos ratos realmente en esta organización para con el equipo, por ejemplo, aquí con David y yo luego también han sido momentos de desestrés bastante buenos. El verde es Raúl, si lo quieren buscar en la foto es el verde. Pero yo creo que eso es clave. Si tú eres constante y trabajas, o sea, porque al final es trabajo extenuante el entrar en un equipo y creo que intelectualmente más, para que sea constante en el tiempo y para que sea duradero, realmente esa calidad con la gente es algo que se tiene que tener. Entonces, también no solo es un journey de trabajemos con alguien que tenga la cultura analítica y la cultura de la organización, no, porque realmente tenga cultura de hacer equipo y esa cultura de hacer equipo es más allá de llevar los mejores modelos, sino realmente como dices, divertirnos y divertirnos haciendo lo que hacemos nosotros todos los días. Bueno, y déjenme contarles esta parte final, lo que les decía es, pues empezamos las personas que ustedes vieran en la organización para enero 2024 vamos a hacer un equipo completo de 50 personas más el equipo de soporte de TI que también por acá está Iván, pero es eso, es cómo hacemos equipo y ahora el reto si ustedes lo piensan como una escala o un journey, pues al principio lo que les contaba es, demostrar el valor encontrar algo simple y mostrarlo y mostrarlo y mostrarlo y convencer a la organización y después es cómo hacemos más eficiente la tecnología, cómo disminuimos costos una vez que ya empezamos a mostrar valor y después es cómo escalamos realmente y ahora estamos en esa etapa dentro de la organización en donde pues toda la parte de convencimiento y que la gente entendiera cuál es el valor que nosotros tenemos como equipo en todas las disciplinas pues ahora nos toca escalar y ese es el reto que tenemos y por eso hablamos un journey como si fuera una startup una startup al principio tú sabes tienes una idea pero tienes que adaptar tienes que adaptar 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 hasta que generas valor y una vez que generas valor el juego se llama escalar entonces en ese mismo proceso nos encontramos frente a lo que vienen los siguientes años lo que les decíamos es hoy ya un equipo mucho más fortalecido pero ahora tenemos otra vez una disyuntiva que es la explosión en la digitalización aplicaciones móviles sobre todo en esta parte de la industria porque sabemos por ejemplo que la banca es un sector muy digitalizado retail no lo es sobre todo si hablamos que el 80% de las tiendas donde se comercializan bienes de consumo son tiendas de canal tradicional que no tienen tecnología entonces este es el reto es un mercado fragmentado ser socios de esos clientes entregarles o darles tecnología para que tomen mejores decisiones y frente a algo que estamos construyendo o que ya tenemos tiempo construyendo que es el ecosistema digital y el ecosistema digital como cualquier ecosistema es una suma de partes y la tecnología analítica avanzada ciencia de datos es una parte clave porque lo que nosotros queremos hacer es darle la tecnología a esos clientes para que sean competitivos para que tengan servicios financieros pagos con tarjetas para que tengan el abasto correcto de los productos para que maximicen sus ganancias etcétera entonces dale al final o sea imagínense un tendero o sea renuente usar la tecnología pues realmente y piensen que es el 50% de abarrotes o un poco más del 50% de abarrotes de lo que se vende en México para mí yo cuando entré a Arca yo dije ah no todo ya se vende en Oxxo en Walmart no o sea todo más de la mitad se sigue vendiendo en tienditas de la esquina entonces realmente esa capacidad de hoy soy renuente a la digitalización pues oye o te ayudo a digitalizarte o no va a ser sostenible tu negocio entonces entre cómo somos socios y cómo le damos y proveemos a ese tendero todo lo que David mencionó que otras cadenas grandes lo tienen entonces estamos justamente en ese journey y ese journey de digitalización para ellos de digitalización dentro de la empresa porque si fijan es totalmente un modelo de negocio diferente al que empezamos de embotellador que es el core business eso sí es el core business y eso es lo que seguimos construyendo pero ahora es cómo somos socios con los abarrotes porque realmente el producto que más es claro para el abrotero que tiene que vender es Coca-Cola entonces ya hay cierta sociedad y cómo la fortalecemos bien